El Comité Nacional de Paro anunció un nuevo paro y movilizaciones para seguir protestando ante las políticas del Gobierno Nacional y exigirle al presidente Iván Duque para que se sienta a dialogar y escuche sus peticiones ante las miles de inconformidades del pueblo colombiano. Así se dio a conocer en medio de una rueda de presa convocada a nivel nacional por sus representantes. Mañana 27 vamos a adelantar otro paro nacional para exigir al Gobierno de Duque que se sienta a negociar y no como hizo hoy que prácticamente nos dio un portazo a los miembros del Comité Nacional de Paro en el sentido que no atendió ninguna de las peticiones planteadas. Entonces, como el 21 de noviembre fue un paro de toda Colombia, grandísimo por las razones que hemos puesto ni el paquetazo que hemos impulsado, queremos señalar que mañana vamos otra vez a las calles. Asimismo se rendirá un homenaje a Dilan Cruz, el joven universitario que pierdió la vida en medio de los disturbios entre manifestantes y el ESMAD. Vamos a hacer eso en homenaje a Dilan Cruz, el estudiante asesinado por el ESMAD y queremos también solicitar que se elimine el ESMAD. El Gobierno de Duque ha planteado que eso va a seguir. Es decir, no ha habido ninguna respuesta positiva a las exigencias de los trabajadores y las organizaciones sociales. En Barranca Bermeja, el Comité Municipal se reúne para ultimar detalles y participar de estas movilizaciones.